Mi niño El día que llegaste estuvo aquí Mi vida cambiará, seré feliz Por eso agradezco al Señor Tus manos Pequeñas e inocentes dan el sol Acariciar tu cara con calor Mi llevo pertenece solo a ti Sé que tienes que llorar Que tienes que llorar Para poder crecer Sé que tienes que llorar Que tienes que llorar Para poder crecer Porque te llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!